Normalmente, cuando una saga anual se toma un descanso, suele invertir ese tiempo en reinventarse un poco, en introducir novedades notables para atraer a sus seguidores. Need for Speed hizo lo propio rompiendo su lanzamiento habitual anual, aunque los resultados de esta hibernación no nos han parecido tan destacables. Need for Speed Payback es un juego arcade de conducción en mundo abierto, donde ahora contamos con una mayor carga narrativa. Gracias a la cual descubrimos una historia de venganza que nos llevará por una ciudad inspirada por Nevada, en Estados Unidos. Las bases jugables siguen siendo las mismas que Criterion Games inspiró en su guía con Burnout Paradise, bases que, para bien o para mal, no han cambiado en los últimos casi 10 años. La principal novedad de este título es una serie de misiones guiadas con scripts y generalmente con un propósito diferente al de ganar una carrera, pero siempre bastante espectaculares. Por desgracia, estas misiones son bastante escasas. El resto de Need for Speed Payback se desarrolla con normalidad. Carreras del punto A al punto B, mini pruebas repartidas por el mapa, como superar la velocidad del radar, realizar un salto, romper varias felicitarias y algún que otro nuevo desafío. Uno de ellos es el buscar coches para el descuace y repararlos, algo que los fans de Forza Horizon ya conocerán. También vuelven los takedowns y guiño para los amantes de Burnout. El problema es que prácticamente ningún aspecto del juego es sobresaliente y cuando llevamos casi una década con la misma fórmula tienes que hacer o algo muy bueno o algo muy sorprendente para mantener al jugador enganchado. No hay nada mal hecho y sigue siendo un juego entretenido, pero en una saga como esta y tras un año de descanso esperábamos algo que de verdad supusiese un salto de calidad. Need for Speed Payback no es un juego abrumador, pero sí con bastante contenido. Tenemos diferentes tipos de pruebas que requieren diferentes tipos de vehículos y podremos cambiarlo cómodamente antes de empezar cada prueba sin tener que volver al garaje. Ahora se acentúa en la mejora del coche y siempre hay multitud de opciones para subir de nivel y conseguir dinero. Hay también un sistema adicional de mejoras un tanto curioso. Aparte de comprar mejoras, podemos participar en una sencilla traga perras con las que conseguirlas. Todo con dinero del juego. Esto no quiere decir que no haya microtransacciones y lootboxes, que las hay, aunque nos parecen totalmente prescindibles y podemos jugar perfectamente sin ellas. La historia se puede completar en unas 20 horas, nosotros jugando en difícil, pero hacerlo todo sí que puede llevar mucho más tiempo. Aparte, tiene la opción de jugar a través de internet, con partidas clasificatorias e informales. Por cierto, ahora no hace falta estar online constantemente y se puede pausar el juego en cualquier momento. Tampoco nos olvidamos del tuning, que aunque no tan importante como el anterior entrega, sigue teniendo presencia y opciones similares. Gráficamente, Need for Speed Payback es un paso adelante que parece un paso atrás. El anterior Need for Speed era un juego muy tramposo, que transcurría siempre de noche o casi siempre de noche, con el suelo mojado, con efectos de distorsión, avanzación cromática y demás, para ofrecer un resultado bastante espectacular. Este nuevo título es mucho más limpio y aunque probablemente sea mejor técnicamente, el resultado final nos parece que está por detrás. Como es habitual, nos llega traducido y doblado, con voces que cumplen su papel y una banda sonora muy acertada, tanto con temas licenciados como con propios. ¿Lo has montado solo? Con tiempo y atención, un artista convierte la chatarra en un supercoche. Need for Speed Payback es un buen juego que sabe entretener porque la fórmula en la que se basa sigue funcionando, pero también es un juego que parece hecho sin mayor propósito que llegar a tiempo para las navidades y cuya única novedad, las carreras guiadas o escriptadas, se pierden entre todo el contenido que ya estamos altos de jugar en las otras entregas anteriores. Obviamente, si hace dos años que no jugáis en Need for Speed, es posible que cojáis Payback con ganas, pero lejos de aprovechar este descanso para renovarse, os vais a encontrar más de lo mismo y encima sin sobresalir en nada. Sí, sigue siendo divertido, pero creemos que la saga necesita una profunda renovación, ya sea para introducir nuevas ideas o para ofrecer una entrega que sobresalga en todo y cada uno de sus aspectos. ¡No! ¡No! 1 Adam 35, ¿por dónde vas ahora? Ahora en dirección norte, por la calle Coolidge. Recibido, el sujeto se desplaza hacia el norte, por la calle Coolidge. ¡No! ¡No!